Los líquidos inflamables, tales como combustibles, solventes y productos de limpieza, pueden encenderse con una fuerza explosiva ocasionando severos daños materiales, lesiones, incapacidad o muerte a cualquier persona que se encuentre en las cercanías. Cada año leemos en los periódicos acerca de alguien que ha resultado quemado o que ha fallecido a causa del encendido accidental de líquidos inflamables. En esta serie de videos te estoy presentando una introducción de los cuidados que debes tener al almacenar materiales peligrosos de las clases 1 a la 9, pero esto no sustituye la información obligatoria y legal en tu país y siempre deberás consultar con un experto en cada una de las clases para asegurarte que tienes una instalación segura. En este video te hablaré de los cuidados para almacenar materiales de la clase 3, líquidos inflamables. Quédate para saber más. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Seguridad. Episodio número 73. Almacenamiento de materiales peligrosos. Parte 2. Materiales de la clase 3. Líquidos inflamables. Se consideran líquidos inflamables todos aquellos cuyo punto de inflamación es inferior a los 37.8 grados centígrados y cuya presión de vapor absoluta no excede los 2.8 bar a esa temperatura. Los riesgos inherentes a estos productos inflamables son los siguientes. Arden con facilidad, pueden producir atmósferas explosivas, especialmente con ventilación inadecuada, posibilidad de derrames creando riesgo de incendios móviles, incluso pudiendo llegar a producir salpicaduras procedentes del rebalse de las instalaciones en las que están almacenados. Dentro de las actuaciones básicas para reducir el riesgo, se recomienda disponer de absorbentes industriales, suelos de retención, almacenamientos adecuados, separación de materiales no compatibles, reducción de stocks y formación de personal. Debido a sus características por ser líquidos, implican riesgos difíciles de controlar y o contener, por lo que el peligro de incendio no desaparece nunca. Ello obliga a una protección completa del recinto, evitando en lo posible que pueda llegar a otras zonas. Existen diferentes tipos de almacenamientos para estos productos, en función de la ubicación, tamaño de los contenedores y el tipo de almacenamiento. Las dos principales clasificaciones de almacenamiento son recipientes fijos y recipientes móviles. Los recipientes fijos, utilizados para grandes volúmenes como bidones, tanques, cisternas, son principalmente utilizados para almacenar producto a granel o para ser consumido en instalaciones industriales. Los recipientes móviles generalmente utilizados para almacenaje en recipientes de menos de 3.000 litros y para ser distribuidos a otras zonas previo a su uso. Se clasifican en tres clases. Líquidos clase 1. Son líquidos con un flashpoint inferior a los 37.8 grados centígrados y una presión de vapor que no excede los 40 psi absolutos. Esta clase se subdivide en 1A, 1B y 1C dependiendo de su flashpoint y su punto de ebullición. Aquí abajo te muestro las características para clasificarlos en una de estas tres clases. Los líquidos que sirven como combustible son aquellos que tienen un flashpoint superior a los 37.8 grados centígrados y estos se subdividen en las clases 2 y clase 3. Los de la clase 2 son todos aquellos líquidos que tienen un flashpoint igual o superior a 37.8 grados centígrados e inferior a 60 grados centígrados. Y luego tenemos los líquidos de la clase 3 subdivididos en dos categorías. Los líquidos clase 3A son aquellos que tienen un flashpoint igual o superior a 60 grados centígrados pero inferior a 93 grados centígrados. Y los clase 3B son todos aquellos que tienen un flashpoint igual o superior a 93 grados centígrados. Hay varias normas generales para el manejo de todos los líquidos combustibles. Entre ellas están evitar cargas electrostáticas. No calentar nunca estas sustancias en recipientes destapados o con tapas convencionales a llama directa. Observar bien dónde se encuentran los dispositivos y medios de protección como extintores, alarmas, duchas de emergencia y rutas de evacuación. Inspeccionar todos los contenedores periódicamente y antes de ingresarlos a los vehículos transportadores. Mantener los contenedores herméticamente cerrados y protegidos de daños. Evitar que los recipientes choquen unos con otros. Mantener cerrados y en áreas separadas los contenedores vacíos. Además de rotular y señalizar los vehículos de transporte y áreas de almacenamiento, todos los contenedores o recipientes deben ir marcados con el nombre del producto y la etiqueta correspondiente. Es aconsejable guardar los productos inflamables en envases de metal conectados eléctricamente a tierra. Los recipientes de plástico constituyen en caso de incendio un peligro adicional. No debes dejar nunca recipientes destapados, ya que los vapores generalmente son volátiles, inflamables y más pesados que el aire. Hablemos ahora del almacenamiento en recipientes móviles. Se considera recipiente móvil todos aquellos con capacidad unitaria inferior a 3.000 metros cúbicos o 3.000 metros, tales como recipientes frágiles de vidrio, porcelana, recipientes metálicos como bidones de hojalata, chapa de acero, aluminio, cobre y similares, recipientes no metálicos ni frágiles como plástico y madera, entre otros. Y recipientes a presión como cartuchos y aerosoles. En los videos anteriores de la parte 1 y 2 te he hablado acerca de la compatibilidad al almacenar materiales de las distintas clases. Los líquidos combustibles entre ellos no se almacenarán nunca conjuntamente en la misma sala con sustancias comburentes de la clase 5.1, ni con sustancias tóxicas o muy tóxicas que no sean combustibles, a no ser que éstas estén almacenadas en armarios protegidos. Los líquidos combustibles tóxicos o muy tóxicos se pueden almacenar conjuntamente en la misma sala con otros líquidos combustibles siempre que ambos puedan apagarse en caso de siniestro con el mismo agente extintor. Los peróxidos orgánicos de la clase 5.2, los productos corrosivos de la clase 8 y los bifénilos policlorados no pueden almacenarse en una sala que contenga líquidos combustibles, que no contenga además estas propiedades, a menos que se adopten las medidas necesarias para que en caso de siniestro no provoquen reacciones peligrosas, por ejemplo separándolos mediante paredes, obra gris, grandes distancias, cubetas colectoras separadas o utilización de armarios protegidos. El almacenamiento en el interior de edificios dispondrá obligatoriamente de un mínimo de dos accesos independientes. El recorrido real, sorteando incluso obstáculos hacia el exterior o a una vía segura de evacuación no debe superar los 30 metros. En ningún caso la disposición de los recipientes debe obstruir las salidas normales o de emergencia, ni serán un obstáculo para el acceso a equipos o áreas destinados a la seguridad. Esto se exceptúa cuando la superficie a almacenar sea de 25 metros cuadrados o la distancia a recorrer para alcanzar las salidas sea inferior a los 6 metros. Cuando se almacenen líquidos de diferentes clases en una misma pila o estantería, se considerará todo el conjunto como un líquido de la clase más restrictiva. Las instalaciones eléctricas deben regularse de acuerdo con el reglamento electrotécnico vigente en la localidad considerando las normas para las instalaciones con riesgo de incendio o explosión. Los elementos mecánicos destinados al movimiento de los recipientes serán adecuados a las exigencias derivadas de las características de inflamabilidad de los líquidos almacenados. Los recipientes deberán estar agrupados mediante paletizado, envasado, empacado u operaciones similares cuando la estabilidad del producto lo precise o para prevenir el excesivo esfuerzo sobre las paredes de los mismos. El punto más alto del almacenamiento no podrá estar a menos de un metro por debajo de cualquier viga, boquilla pulverizadora u otro obstáculo situado en su vertical. No se debe permitir el almacenamiento de productos de la subclase B1 en sótanos. El almacenamiento en interiores debe disponer de ventilación natural o forzada. En caso de trasvasar líquidos de la subclase B1, el volumen máximo alcanzable no excederá los 40 litros por metro cuadrado de superficie o deberá existir una ventilación forzada de 0.3 metros cúbicos por minuto y metro cuadrado de superficie y no menos de 4 metros cúbicos por minuto, con una alarma preventiva en el caso de avería en el sistema. La ventilación se debe canalizar al exterior mediante conductos exclusivos. Los pasos hacia otras dependencias deben disponer de puertas cortafuegos automáticas de la clase RF60. Se mantendrá un pasillo libre de un metro de ancho como mínimo, salvo que se exija una anchura mayor en el apartado específico aplicable. El suelo y los primeros 100 milímetros desde el nivel de piso de las paredes alrededor de todo el recinto de almacenamiento deberán ser estancos líquidos, inclusive en puertas y aberturas para evitar el flujo de líquidos a las áreas conjuntas. Alternativamente, el suelo puede drenar a un lugar seguro. Los almacenes que contengan líquidos inflamables también deben tener ciertas normas. Tienen que disponer de una instalación de protección contra rayos. Deben estar cerrados periféricamente por paredes o muros y con cubierta y estar separados de otros locales, edificios o límites de propiedad por al menos 15 metros de espacio libre o por una pared con una resistencia mínima al fuego RF120 y provista de puertas de cierre automático de resistencia al fuego RF60 por lo menos. No se permite el uso de otras actividades en plantas superiores o inferiores a la del área de almacenamiento. Al menos una fachada del almacén debe ser accesible por dos vías diferentes a los servicios públicos de lucha contra incendios. Además, debe disponer de accesos desde el exterior para el personal de los servicios de emergencia. Como ves, las regulaciones para el almacenamiento de líquidos inflamables son bastante restrictivas debido a la alta peligrosidad de estos materiales. Por lo tanto, la forma más responsable del manejo de una instalación como esta es investigar y estar al tanto y al día de la regulación que aplique en tu país. Y no está de más consultar regulaciones de otros países que sean aún más restrictivas. Con la seguridad no se juega y es mejor en estos casos ser más exigente que el axo. Si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.